Doña Elvira consiguió el amor, o al menos eso dijo, y ojalá sea juicio. Todo comienza con Pedro y Enrique llevando a Doña Elvira donde su amor platónico, Elvira confiada a demostrar su amor, y le sale bien la jugada a Pedro y Enrique sorprendidos por lo que acaban de ver. A cada marranito le llega su noche buena. Mientras tanto capturan a Pipe que ya se lo merecia, de tantas cosas malas que a ello en la empresa ya era hora, y por el lado de Pedro Jr., Mariana quería chantajear a Pedro diciéndole que si se casan, ayudan a estar juntos a Pedro y Fernanda, y ya no va a haber más problemas, Pedro rechaza y se va. Y por último Lucero encontró el amor de su vida, y se va a casar. Lo mismo Pedrito encontró el amor al igual que Pastor y Pedrito en esos momentos, Pedro pensando que siempre va a estar solo, pero llega Fernanda, y se dan un beso. Y obviamente para terminar esta grandiosa novela Pedro baila el pirulino y... ¿Tú qué opinas de este final?